Este sábado el show se viene con todo Cámaras cómplices increíbles Pablo y Pachu por el mundo El gran DT La Tota Tonto y Retonto Y la nueva sensación del año La Ventana de América El show de Videomatch Más internacional que nunca Este sábado a las 21 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! En el 4, en Gran Canal Presenta Hellman La verdadera mayonesa